¡Hola, hola mis bellezas! Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les traigo un nuevo videotutorial, pero como pueden notar ya tenemos un fondo nuevo. Ya bastantes comentarios se habían recibido de que cambiara el fondo que tenía, así que la verdad es que yo quería cambiarlo desde hace mucho tiempo, pero ya en estos días me di a la tarea de estar buscando detallitos para ponerlos en la parte de atrás como yo quería tener realmente mi fondo. Así que desde este momento déjenme su dedito arriba si les gusta cómo se ve. Seguramente más adelante le voy a estar haciendo algunos cambios, agregándole algunas cosas o ajustándolo sobre todo, pero la verdad es que me gustó mucho y si a ustedes les gustó por favor desde en este momento dejen su dedito arriba. Y en esta ocasión les traigo el tutorial de este maquillaje que traigo realizado y lo estoy haciendo con la paleta Elsa de la marca Beauty Creations. Es un maquillaje bastante intenso, pero que a mí me gusta bastante, como saben ustedes saben que a mí me gustan los maquillajes bastante intensos y este maquillaje creo que va perfecto para esta temporada de grabaciones o para cualquier evento importante que tengas, así que si te enteras de saber cómo es que lo hice te invito a que sigas viendo este video. Pero antes quiero mostrarles las fotos de algunas de las bellezas que han estado recreando mis maquillajes. De verdad chicas, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacerlo y de compartirme sus fotos para que yo pueda mostrarlas aquí en el canal. De verdad a mí me da muchísimo gusto ver que ustedes se animen a hacer las recreaciones y también que me envíen sus fotos. Y yo sé que aquí en el canal mostrar sus fotos es inspiración para otras chicas para que también se animen a enviarme sus fotos. Así que de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo de hacerlo. Y a todas las chicas que aún no se han animado, que esperan para animarse de verdad, anímense, yo los voy a estar compartiendo aquí en el siguiente video tutorial. Y ahora sí, si te interesa ver el paso a paso de cómo es que hice este maquillaje, te invito a que sigas viendo este video. Y voy a comenzar utilizando un corrector por todo mi párpado para que me funcione como una prebase de sombras. Y enseguida voy a estar utilizando esta tonalidad borgoña de mi paleta Elsa. Y la voy a estar concentrando por toda la cuenca de mi ojo, es el área en el que quiero dar profundidad. Y únicamente lo voy a estar concentrando, no me voy a preocupar tanto por difuminar en este momento. Enseguida cambiando de brocha a una brocha un poquito más amplia para difuminar, voy a estar utilizando este tono naranja, es como un naranja ladrillo. Y ahora sí con este voy a hacer que se pierda esta línea que quedó. Poco a poco voy a ir difuminando a toquecitos y en movimientos circulares. Enseguida estoy regresando de nuevo al tono borgoña para intensificar aún más. Y ahora sí me voy a ir asegurando de que esta tonalidad se vaya difuminando perfectamente. Y una vez más regreso a la brocha que es más amplia para difuminar para asegurarme de que se integre todo perfectamente. Ahora con una brocha para difuminar pero mucho más pequeña estoy utilizando esta tonalidad café oscura. Y la estoy aplicando tanto en la orilla interna como en la orilla externa. Y poco a poco lo voy a ir difuminando para que se integre. Ahora voy a estar utilizando este corrector, es de la marca Dara Paris y este me va a servir para dar un toque de luz al centro de mi ojo. Voy a marcar por la parte central como si fuera un cot gris. Pero voy a hacer que se vaya difuminando hacia los lados. Encima de esto voy a estar utilizando esta tonalidad aqua. Y la voy a compactar a toquecitos. No es necesario llevarlo por el centro porque en el centro voy a estar aplicando esta tonalidad de aquí que es como un tono plata más o menos. Y este me va a ayudar a que se vea un poco de más luz al centro. Ahora voy a tomar esta tonalidad que es como con un fondo verde pero es un verde nacarado. Y este lo voy a llevar un poco por las orillas para que esta tonalidad se vea completamente difuminada. Ahora con una brocha en punta de lápiz voy a estar tomando esta tonalidad negra. Y la voy a estar aplicando tanto en la orilla externa como en la orilla interna. Esto le va a dar un poco de más profundidad a la mirada. Ahora vamos a darle un toque de glitter a este maquillaje y utilizando este delineador de la marca Naturon y un glitter de la marca Bisú, voy a estar llevando una línea por el centro en esa área en la que se cortó mi párpado y únicamente por el centro. Ahora voy a aplicar una ligera capa de máscara de pestañas y me voy a pasar a mis cejas. Para realizar mis cejas estoy utilizando este polvo de la marca Bisú, es en el tono pimienta. Y la verdad es que me gusta mucho hacer mis cejas con este producto pero siempre tengo que estar utilizando un producto que me las deje fijas y para eso estoy utilizando un gel transparente. Y una vez que lo aplico, regreso a retocar en las áreas en las que sea necesario. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas postizas que me llegaron hace poco son de la marca Lay Lashes y por alguna parte de la pantalla les voy a estar dejando las redes sociales de estas pestañas. Tenemos un 15% de descuento con el código Claudia Ríos son unas pestañas 3D tipo mink y estas son en el modelo número 19 la verdad es que son unas pestañas muy padres que para nada se sienten incómodas la bandita que tiene no es para nada dura que es lo que me ha pasado con otras pestañas que son de este estilo así que realmente sí las recomiendo y definitivamente este es el toque que le hacía falta a este maquillaje. Ahora me voy a pasar al resto de mi rostro y voy a estar utilizando este primer de la marca Lure es el de Porefector y lo voy a aplicar por todo mi rostro. Enseguida voy a estar utilizando este corrector de la marca Lure es el All Nighter en el tono orange y lo voy a aplicar en la zona de mis ojeras. Como base de maquillaje estoy utilizando esta de la marca L'Oreal y la voy a estar mezclando con un poco del 24 quilates Gold Skincare y para difuminarla lo estoy haciendo con una brocha plana tipo kabuki pero enseguida estoy difuminando aún más con una esponja. Para iluminar estoy utilizando este corrector de la marca Lure es el All Nighter en el tono almond y con una esponja estoy difuminando este corrector. Para mis contornos estoy utilizando el blend doble también de la marca Lure Para sellar estoy utilizando este polo compacto de la marca Dara Paris es el mineral en el tono 02 y estoy sellando por toda la parte central de mi rostro Para mis contornos estoy utilizando esta paleta de la marca Dara Paris como ya saben es de mis favoritas y voy a intensificar un poco la parte de mis contornos Ahora voy a estar tomando esta tinta line de Bisú es en un tono aqua y lo voy a estar llevando por mi línea de agua inferior y enseguida con una brochita precisa para difuminar voy a estar utilizando el tono borgoña y lo voy a difuminar debajo de mi línea de pestañas inferiores Ahora voy a tomar este tono aqua con una brocha en punta de lápiz y lo voy a aplicar cerca del lagrimal y para iluminar el área del lagrimal estoy utilizando la tonalidad plateada que utilizamos al centro de nuestro párpado móvil y en el arco de mi ceja estoy iluminando un poco con esas dos tonalidades Ahora ya únicamente voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores Para iluminar estoy utilizando esta paleta de iluminadores de la marca Beauty Creations es la Angel Glow y mezclando estas dos tonalidades las voy a estar aplicando en las zonas altas de mi rostro Como rubor estoy utilizando este de Bisú, es en el tono rosa y lo voy a aplicar en las manzanitas de mis mejillas Como el labial estoy utilizando es de los Silky Mate en el número 12 y para fijar mi maquillaje estoy utilizando este fijador de la marca Colortone y pues este sería el resultado Y antes que nada quiero decirles para las personas que aún no tienen su paleta Elsa quiero contarles que esta la pueden encontrar en las tiendas Fiore Cosméticos ellos aún tienen paletas Elsa en existencia Así que si estás interesado te voy a dejar por aquí las redes sociales de Fiore Cosméticos o en la cajita de información y también sus domicilios para que vayas, los visites y puedas adquirir tu paleta Elsa Y eso ha sido todo, espero que este maquillaje haya sido de tu agrado y si es así no olvides dejar de dedos arriba, compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho Nos vemos a la próxima Bye